Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de mis últimos productos favoritos en el mes de julio, así que si os interesa quedaros a ver el vídeo. Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, ¡suscríbete! También os recuerdo que tengo un canal de blog, Pandora Menchu Vlog, donde subo vídeos los lunes, miércoles y viernes sobre las cositas que hago día a día. Y sin nada más, ¿te queda ver el vídeo? ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, lo primero que vamos a empezar va a hacer con productos favoritos de maquillaje, que es de que es lo que más os gusta. Bueno, como sabéis hace mucha, mucha calor ahora en verano y la verdad que no nos apetece ponernos base de maquillaje. Así que a diario lo que me pongo son estos polvos bronceadores de Kiko. Huele genial a chocolate, es el que llevo puesto ahora. Y la verdad que quedan muy bien, son muy cómodos de llevar y me gustan muchísimo. Cuando quiero ir más maquillada, por ejemplo, para alguna cosa más importante, por la noche, para salir y demás, pues combino estos polvos bronceadores con esta base de maquillaje. Esta base de maquillaje es de Flormar y tiene factor de protección 20 y es una Lactin Foundation, ¿vale? Me la aplico, se absorbe muy bien en la piel, no me da excesivo calor, no me saca mucho brillo ahora en esta época y combino estas dos cositas y la verdad que es mi maquillaje básico en estos momentos. Para las cejitas he recuperado un producto que me gustaba mucho antes y claro, cuando empiezas a comprar cositas, pues empiezas a utilizar otros productos y te olvidas un poquito de lo que tienes. Así que, no sé, últimamente he vuelto a arreglarme las cejitas con sombrita de ojo. En este caso es esta, que es muy antigua, de la marca Essence. Es un set que te traía su plantillita, os lo voy a enseñar. Os trae la plantillita para hacer las cejas y os traía, pues, este kit de dos sombritas, una más marroncita más clara, otra más oscura y súper feliz. Yo el pincelito no lo uso y yo lo que hago es en la parte interna de la ceja me pongo este más clarita y en la parte externa, en el piquito y la parte externa, me combino las dos, ¿vale? Y este es el producto que he rescatado de mi cajón de maquillaje y el que estoy aplicándome ahora es la cejita y me gusta mucho. Ya digo que por la mañana voy solamente con los polvos bronceadores y listo. Pero cuando quiero un maquillaje un poquito más elaborado para la noche, pues, me estoy aplicando estos dos primers, que son los que tengo actualmente, que los tengo también un poquito olvidados porque yo no tengo muchos poros y demás y, bueno, si me lo pongo es porque un poquito te difumina un poquito lo que son las ruguitas de expresión y demás. Y estoy utilizando estos dos, sobre todo este, porque los quiero gastar, no por nada. Este es de Makeup Revolution London, este primer Ultra Face Bass Primer y este es de Catrice también y los dos me gustan mucho y los estoy utilizando bastante ahora en julio, sobre todo este porque ya me queda un poquito y quiero que vaya producto acabado, pero los dos me gustan mucho y los estoy utilizando. Como primer para los ojitos, pues, también he rescatado, que los tenía súper olvidados, estos dos primers de NYX, que los tengo desde hace mucho tiempo. Uno es en color carne y el otro, que lo he sustituido por la noche, es así como luminoso. ¿Veis? En su consistencia. Y a veces incluso lo he utilizado un poquito como iluminador. Y son unas pre-bases para la sofrita. Como el gel line que estoy utilizando muchísimo, tanto en invierno pero también ahora en julio, pues es este gel line de la marca Mercadona y la verdad que me gusta muchísimo. El que llevo puesto ahora es así en forma de pincelito, no se me seca, se seca rápidamente en el ojito, es fácil de aplicar y hacer la línea por encima de las pestañas y me gusta muchísimo y es imprescindible ahora en julio. Y como máscara de pestañas, pues estoy utilizando ahora esta de la marca 100, que la verdad la compré, me parece que fue en junio o así y me está gustando muchísimo. Es así su cepillito y es la que estoy utilizando en este momento. Así me dejan las pestañitas. No transfiere, no te dejan puntitos así oscuros aquí debajo. Fenomenal, ¿vale? Por el precio que tiene, genial. No se corre, perfecta. También de Flor Marr estoy utilizando porque estoy intentando acabar los productos que tengo actualmente porque quiero ir renovando un poquito mi maquillaje pero no me gusta tirar productos. Y entonces tengo esta base iluminadora de Flor Marr que está todo el packaging todo borrado. A ver si esta de Flor Marr es como si fuese una base iluminadora, como un líquido iluminador. ¿Veis? Es así. Así. Y ¿cómo la estoy usando? Pues bueno, esta la estoy mezclando con cualquier crema hidratante que tenga. Bien para el rostro, bien para el cuerpo, pues lo mezclo. Esta base iluminadora que es como una crema con brillito, ¿veis? Y te da un colorcito más oscuro y un poquito así como glow, brillantito. Y yo la estoy aplicando, la estoy mezclando con mi crema del cuerpo, con mi crema bien hidratante, que también es una de mis más utilizadas en este momento, esta de L'Oreal. Pues la mezclo las dos y me sirve como una base, una BB Cream con color y un peluquito brillante. Y la estoy aplicando en este momento las dos juntas y me va muy bien. Como contorno de ojos me está sorprendiendo bastante y me está gustando mucho y es el que estoy utilizando solamente ahora este de julio, es este de la marca Bavaria, el Serum Contorno de Ojos y va genial. Tiene una textura así como... Es así, blanquita y... Es un poquito como que te refresca un poquito la zona. Tiene un olorcito bueno y agradable y me está gustando muchísimo, ¿vale? Me deja esta sonita muy bien hidratada, confortable, se absorbe rápidamente y me está gustando mucho y la estoy utilizando en este momento. Como sabéis las que me conocéis un poquito por mi blog diario, por mis vídeos de haul y demás, pues compré esta cremita protectora para la cara, tiene factor de protección 50 y me gusta muchísimo. Es la que estoy utilizando ahora todos los días, desde... Me la compré a finales de junio y todo julio es la que estaba aplicándome para la playa, para la piscina, para ponérmelo antes del maquillaje, no me irritan los ojos, se absorbe rápidamente, me encanta, me encanta, me encanta. Así que os la recomiendo, ¿vale? Y es que es imprescindible. Y para el cuerpo el que me está encantando y estoy utilizando ahora en julio y mirad que poquito me queda ya, es este protector solar de la marca Ecransan. Como ya estoy morenita, pues estoy utilizando la de protección 30 y me está gustando muchísimo y lo estoy utilizando en julio y es un imprescindible para mí en este momento. Es un favorito, favoritísimo. Este y este son dos favoritos, favoritos. Ahora pasamos al producto del cabello. Como crema acondicionadora la que estoy utilizando en julio y que me está gustando muchísimo, muchísimo y vamos, que en cuanto se me acabe vuelvo a repetir con ella, es este acondicionador de la marca 3M que me deja el cabello, chicas, de rechupete. Me encanta. Tiene vitamina E y la verdad que va fantástico, chicas, para el pelo seco y demás y para ahora que nos bañamos mucho, lo lavamos mucho el pelo, pues es un buen acondicionador que te deja el pelo muy bien, muy bien reparado y muy bien acondicionado y es un imprescindible y un favorito para mí en este mes de julio. Otro acondicionador que me gusta muchísimo, muchísimo y también lo estoy utilizando mucho en julio es este de la marca 100, este acondicionador nutritivo que no hace falta, ha aclarado. Bueno, lo estoy utilizando muchísimo y mira cómo va. Estos son de los que son muy básicos, tienes que mover para mezclar sus componentes, tiene un olor buenísimo, me deja el pelo súper bien acondicionado, bien nutrido, puedes desenredarlo perfectamente, de esas veces que a lo mejor te lava el pelo que ha estado en la playa y lo tienes súper enredado y te lo aplica, sobre todo de medio a punta y te desenreda muy bien el pelo, te deja un olorcito muy agradable y me está gustando muchísimo y mira cómo lo llevo, para muestra un botón. Y para finalizar, pues los protectores térmicos que estoy utilizando en este momento, en julio, que son mis favoritos del momento, pues son, por ejemplo, este de la marca 100, este trae protector térmico que tiene una guanta hasta 200 grados y protege el cabello como un escudo, lo repara y le da brillo. Pues mira, me gusta muchísimo, me deja el pelo súper bien, como muy bien para empezar a trabajar con él y encima, pues me protege muy bien el cabello, no me la pelmaza, fenomenal. Una vez se me pongo este y otras veces me pongo el Unic One de Revlon, ¿vale? Que es otro, también tiene la propiedad de ser un protector térmico y luego tiene muchas más propiedades y este también, chica, ¿qué os voy a decir? Me encanta, me encanta. Estos dos protectores térmicos son imprescindibles en este momento, en julio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, regalarme un dedito arriba, hacerme un comentario bonito, compartir el vídeo y las redes sociales, suscribiros, seguidme en el canal de blog, ¿ya está? Esos son los deberes que os pongo para el verano. Un besito muy grande y nos vemos. ¡Chao!